Cuando salí de Santiago Deje mi pago querido y el rancho donde nací Donde tan feliz viví alegremente cantando Y en cambio hoy vivo llorando igualito que el Crespi Los años ni las distancias jamás pudieron lograr De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido Ay mi Santiago querido yo añoro tu quebrachal El día que yo me muera si alguien se acuerda de mi Dírenme en donde nací si quieren darme la gloria Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar algunos de mis paisanos Rancho padre, madre, hermano con tanta facilidad Santiago no ha de ser el que obre de esa manera Despreciar la chacarera por otra danza importada Eso es verla mancillada a nuestra raza campera La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré Mas ignoro si soñé o es que despierto lloraba Y en lontananza miraba el rancho aquel que dejé Tal vez en el camposanto no haya lugar para mí Paisanos le voy a pedir que cuando llegue el momento Dírenme en campo abierto pero allí donde nací